Preguntas por el manejo del tiempo a través del chat de la sesión para responderlas. Quality Forum está del lado de ustedes, sobre todo en pedagogía. Esta mañana tuvimos un seminario maravilloso con Honduras. Estamos trabajando con ellos igualmente. Tenemos el seminario de formación de auditores este instante, HSDQ, y ya viene el de 27001 para que no se lo vayan a perder. Muchísimas gracias a todos. Voy a desmontar mi material, mi material aquí donde dice dejar de compartir. Dejo de compartir. Excelente, doctor Vera. Y me pongo la información de ustedes en el uso del tiempo. Ya logramos la conexión y la presentación de Diego Molano, pero pues también tenemos a Caterina Ictanderón, que como le decía, doctor Vera, ella nos está acompañando el día de hoy, y pues tiene el tiempo para hacer la presentación de precisamente lo que está hablando usted, doctor Vera, que es una herramienta tecnológica que precisamente fue desarrollada para este fin. Caterina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola para todos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, Caterina, gracias por estar acá. Un gusto. Te invitamos a que compartas también el conocimiento que tienes, específicamente lo que está hablando, y si escuchaste al doctor Rodrigo Vera, es acerca de la evolución y el compromiso tan grande que están teniendo las organizaciones y los líderes de esas organizaciones y del MIPG de control interno de planeación en todas las entidades. Entonces sería genial ver de tu parte cómo una herramienta tecnológica puntual logra materializar esa gestión y colabora de forma increíble con las personas que trabajan en esto. Perfecto, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla, ¿sí? Y por favor, me confirman cuándo puedan visualizar lo que estoy compartiendo, ¿vale? Sí, ya vemos ahí tu presentación. Listo, perfecto. Entonces, antes de iniciar, bueno, quiero contarles que Isolución es una plataforma que les permite a ustedes estar actualizados constantemente, es decir, que si la norma en algún momento cambia, ustedes van a tener dentro de Isolución esa actualización y van a estar siempre trabajando bajo la normativa actual. Listo. Actualmente, nosotros contamos con unos módulos base que es documentación, medición, auditoría y mejora. En documentación es donde vamos a tener nuestro mapa de procesos desde acá vamos a poder nosotros navegar a través de una cadena de valor y vamos a tener todos nuestros procesos unificados y cada información que hace parte de ese proceso la vamos a encontrar dentro del mapa. Cuando cualquiera de los usuarios quiera conocer que hace parte de su proceso, acá en Isolución van a poder conocer esa hoja de vida del proceso, vamos a poder conocer cuáles son las actividades que hacen parte de mi proceso y lo más importante es que normalmente tenemos unos documentos que forman o hacen parte de cada uno de los procesos, como lo son los procedimientos, los instructivos, las guías, los manuales. Todos esos documentos van a estar vinculados desde la caracterización o hoja de vida del proceso y cuando un usuario quiera conocerlo, simplemente da clic en él para que el sistema lo contacte o lo comunique de forma automática con él y pueda consultar la información. Bien, entonces vemos cómo desde el mapa de procesos vamos a tener estructurada la información. con entrar a un proceso yo voy a conocer entonces cuáles son mis documentos, cuáles son los indicadores de mi proceso, cuáles son los riesgos que se han identificado y una vez estos documentos son aprobados dentro del sistema, de forma automática van a quedar cargados en el listado maestro de documentos, garantizando que todas las personas cuando ingresan al sistema de gestión trabajen en la última versión del documento actualizada y aprobada en el sistema. Entonces, acá proporcionamos versiones actualizadas a todos los usuarios y de esta manera van a poder consultar siempre la última versión. ¿Listo? Rápidamente, acá en y solución, ustedes también van a acceder a lo que son los indicadores donde van a poder visualizarlos a través de grupos, tableros o perspectivas donde van a poder generar ustedes acá una información o unos grupos donde pueden decir una perspectiva comercial, financiera o tenemos recursos humanos y todos esos indicadores que hacen parte de ese proceso, de esa perspectiva, de ese grupo, yo los puedo consultar. Cuando yo agrupo esos indicadores en mi solución, él acá me permite conocer un promedio de cumplimiento de acuerdo a los pesos que yo he establecido a cada indicador. Si quiero consultar un indicador en forma individual, lo que hago es dar clic sobre él y él me presenta el comportamiento de ese indicador. Yo puedo conocer acá cuál ha sido ese comportamiento, en qué momentos hemos cumplido o no con el indicador y de acuerdo a las fechas que ustedes van a establecer acá en ese informe, es que él nos permite conocer un histórico del comportamiento. ¿Qué es importante en mi solución? Que todo está unificado. Si yo voy a mi proceso, yo voy a poder visualizar desde esa hoja de video caracterización cuál es el indicador que hace parte de mi proceso y puedo conocer esta información. Adicional a eso, cuando con un indicador no estamos cumpliendo y las metas no se están llevando a cabo como lo hemos establecido, podemos generar acciones y esas acciones van a quedar dentro del indicador. De manera que si tenemos una auditoría, no tenemos que ir a buscar en una carpeta la no conformidad que pertenece a este indicador, sino que desde el indicador el sistema me permite visualizar esa acción y cuando yo doy clic sobre ella, él me permite visualizar el tratamiento. Yo puedo saber qué está pasando con esa acción, quién es el responsable. Sí, acá voy a tener una trazabilidad de esa acción. Yo puedo conocer acá toda la información. Acá entonces tengo la descripción de los hechos, el análisis que van a implementar, si es espina de pescado o por qué es, y puedo conocer toda la información del plan de esa acción. Bien, acá en Insolución ustedes pueden generar todo el tema de reportes, de mediciones, comparativos, desde este módulo de medición. Para el módulo de auditorías, ustedes van a poder generar sus programas donde establecen esas fechas de inicio y fin, determinando acá entonces qué procesos son los que van a participar del proceso de auditoría y al final tener un cronograma donde ustedes van a poder entonces visualizar cuál es la etapa en la que se encuentra cada una de esas auditorías, si está en definición, en planeación, si cuenta con una lista de chequeos, si ya cuenta con un informe, y cuando yo ingreso a consultar cualquiera de esas auditorías, el sistema me permite visualizar entonces quién es el equipo evaluador, qué procesos voy a entrevistar, y acá cuando yo ingreso a la entrevista y solución trae una lista de chequeo precargada que me facilita todo el tema de informe. Entonces, con esta lista de chequeo, yo puedo estar en un dispositivo, una tablet, puedo ir a auditar el proceso, revisar los documentos que esté cumpliendo de acuerdo con el procedimiento. Yo acá ingreso entonces los criterios que verifique, qué hallazgos encuentro, si cumple o no cumple, es conforme o no conforme, qué observaciones dejo yo de esa evaluación, y qué debo incluir en ese informe, una oportunidad de mejora, una no conformidad, qué va a pasar con esa información que yo acabo de auditar, y una vez he diligenciado este formulario o esta lista de chequeo, vamos a contar con un informe de forma automática. Este informe se genera una vez hemos terminado, finalizado nuestra lista de chequeo, nuestra evaluación a los procesos, y voy a contar con el informe automático, y esto yo lo puedo compartir a través de un correo para los usuarios en el sistema. Bien, en el módulo de mejora hemos integrado algo muy importante, y es la inteligencia artificial, donde para todo lo que son oportunidades de mejora, acción para abordar riesgos, peticiones, quejas y reclamos, no conformidades, podemos apoyarnos con la inteligencia artificial. Entonces voy a hacer un ejemplo rápido, voy a generar una acción de producto no conforme, acá yo voy a ingresar o voy a vincular unos datos que me pide el sistema para tener una estructura cuando genero las acciones, entonces yo defino acá el tipo de acción, voy a vincular el proceso rápidamente, a quién va dirigida entonces esta acción, quién es acá el responsable, voy a asociarlo, el sistema de gestión que está vinculado dentro de esta acción, podemos también entonces acá vincular el producto rápidamente, seleccionamos el producto, la fuente, si es autocontrol, si viene de un proceso de auditoría, la norma numeral también que está vinculada a esta acción que acabamos de generar, yo guardo la información y vamos a visualizar acá un campo de texto donde vamos a ingresar la descripción de los hechos. Entonces yo voy a indicar que, por ejemplo, los indicadores no se están midiendo con la frecuencia necesaria, ¿sí? Esta es la manera en la que acabo de hacer esta redacción, voy a decirle solución, mejore mi texto y él lo que hace es una nueva redacción, tengo opción de generar una segunda opción, él me mejora este texto, guardo esta primera etapa y vamos a ver nuevamente la inteligencia artificial para la segunda fase que es donde realizamos el análisis de causas. Perdóname, te interrumpo ahí, Caterine. Sí, acerca de la inteligencia artificial, precisamente es una, y de lo que ha hablado el doctor Rodrigo Vera, que es algo que tenemos que afrontar ya, eso es una realidad, eso es hoy, ya está funcionando. Y herramientas como esta ya la tienen implementada de manera que dan una mano importante en aspectos tan sencillos como la redacción de una no conformidad, por ejemplo, que a veces hay errores o fallas por parte de quienes redactan esto. Entonces, aquí viene la inteligencia artificial a colaborar mucho, tanto al usuario final como al usuario administrador, líder del sistema, ya sea de planeación, de MIPG, para que todo este tipo de fallas que puedan tener son suplidas y son ayudadas por la inteligencia artificial. Disculpa, Caterine, que te interrumpí. Así es, muchísimas gracias. Entonces, como lo dices tú, René, muchas organizaciones presentan de pronto observaciones porque el tema del análisis no es claro, porque la información que se ingresa acá no está clara para el auditor o para la organización. Entonces, con la inteligencia artificial apoyamos ese análisis de causas, esa redacción de textos. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis de causas y solución permite que yo defina si voy a hacerlo a través de espina, de pescados o porqués, y una vez defino cualquiera de estos dos métodos, vamos a encontrar esta canja de color morado donde el sistema dice ayúdame a analizar. Y si yo doy clic sobre esta opción, el sistema lo que hace es cargarme o digitarme cuáles son esos problemas que tuvo en cuenta para hacer este análisis. Entonces, ¿cómo lo hace el sistema? Lo que hace es tomar este problema inicial, ¿sí? Y que yo pueda conocerlo o digitarlo acá dentro de cada uno de estos porqués. ¿Vale? De esta manera, dime. Así mismo, perdóname que también es importante decirlo. Esta es una o alguna de las ayudas que tiene la inteligencia artificial dentro de estas herramientas para el equipo de planeación o control interno, pero es que además vienen otro tipo de ayudas en donde la inteligencia artificial va a leer la trazabilidad, por ejemplo, de un hallazgo de auditoría y va a proponer inclusive planes de mejora para poder comenzar a aplicar de una vez en estos planes de mejora para la entidad. Así es. Así es. Muchas gracias. Entonces, de esta manera nosotros nos vemos pues apoyados con el sistema de insolución para todo lo que son la generación de acciones de mejora. Estos cuatro módulos, documentación, medición, auditoría y mejora, están integrados dentro del modelo de MIPG. Entonces, cuando ustedes ingresan al modelo de MIPG, se van a encontrar con las siete dimensiones y sabemos que cada una de estas dimensiones tiene asociadas unas políticas. ¿Qué facilita y solución? Que cuando ustedes ingresan a cualquiera de estas dimensiones, entonces yo ingreso a la de Talento Humano, él me permite visualizar cuáles son las políticas que están vinculadas dentro de esta dimensión. Entonces, voy a encontrar, acá tengo la política uno, tengo la política dos y si ingreso a cualquiera de ellas, el sistema me permite hacer una gestión del cumplimiento donde voy a poder encontrar los criterios que debo cumplir para esa norma que yo pueda realizar una autoevaluación. Entonces, ingreso a la política, ingreso, perdón, primero a la dimensión, ingreso a la política que hace parte de esa dimensión y yo genero una autoevaluación. ¿Qué debo cumplir yo para tener un cumplimiento total de esta normativa? Entonces, acá doy clic sobre este primer criterio y el sistema trae unas herramientas de autoayuda donde me indica a mí qué información debo elaborar para tener un cumplimiento total. Entonces, me dice, agende las actividades del plan estratégico de Talento Humano, genera el plan de acción para dar cumplimiento al criterio, genere planes de trabajo. Cuando yo hago clic sobre cualquiera de estos enlaces, el sistema lo que hace es conectarme con estos módulos que acabamos de visualizar. Entonces, si debo generar un plan de trabajo, yo desde acá genero mi plan, ingreso el nombre del plan, quiénes van a ser los responsables y una vez el plan se ha llevado a cabo o se ha elaborado, yo dentro del sistema dejo mi registro, dejo mi evidencia de que este plan ya se elaboró y puedo acá entonces hacer una calificación de el cumplimiento que tengo de este criterio o de este criterio dentro de la política del modelo de MITG. Cada una de las políticas que hay dentro del modelo de MITG está acompañada de esta gestión del cumplimiento, facilitando llevar a cabo cada una de estas actividades en el sistema. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, voy a ingresar acá nuevamente al de Talento Humano, voy también a evidenciar que el sistema cuenta con un módulo de tareas. Estas tareas permiten que yo haga, que las personas de la institución sean responsables de su proceso, que si estas personas, por ejemplo, necesitan actualizar un documento, que estas personas necesitan medir un indicador, a través de estas notificaciones, ellos puedan saber qué actividades deben realizar. Estas notificaciones en insolución van a llegar tanto al home del sistema como al correo electrónico del usuario. De manera que las personas siempre van a estar al tanto de qué actividades deben realizar, bien sea porque recibieron notificación al correo electrónico o porque estuvieron en el sistema de insolución y pudieron visualizar qué actividades hay pendientes por hacer. ¿Vale? Entonces, acá en el sistema de insolución ustedes encuentran una plataforma integral que les permite a ustedes navegar por cada una de estas dimensiones y tener la información centralizada en una única plataforma. ¿Vale? No sé, René, si tienes algo para complementar dentro de esta presentación. No, básicamente, Caterine, que ese es el objetivo de esto, que vean esto tan importante que a manera de introducción habló el doctor Rodrigo, era acerca de esta transformación, acerca de asumir el presente, pues, en las instituciones nacionales, no solo para gestionar, sino para evolucionar como tal. Y este tipo de herramientas tecnológicas están hechas precisamente para eso, para dar la mano y si ya salió el tema de la inteligencia artificial, más allá de convertirse en algo que nos genera ruido, temor, etcétera, es utilizarlo también para nuestro fin, para nuestra gestión, para agilizar, para lograr los objetivos, para hacer esa mejora continua. Y de eso se trataba, de mostrar este tipo de información. Hay varias personas preguntando varias temas específicos, pero como les escribimos a todos y les estamos diciendo ahí, pues, simplemente diligenciar la encuesta de satisfacción para lograr después con todas estas personas y cada entidad de gobierno poderle hacer una presentación, porque sé que hay varias informaciones. Pero muchas gracias, Caterine, muy amables. Vale, con muchísimo gusto, gracias a ti también. Bueno, muchas gracias. Doctor Vera, no sé si seguimos por ahí conectados. ¿Aló? Bueno, vamos a dar una esperita a el doctor Rodrigo Vera, muchas gracias. Sí, yo sé, varias personas por el chat están diciéndolo muy rápido, va muy rápido esto, lo otro, que cuánto, tranquilos, por favor, cada persona después se le habrá, porque esto es una presentación muy ejecutiva, por así decirlo. Diego, ya tenemos acá la presentación. No sé si quieras que yo presente las diapositivas ¿cómo te parece mejor? Por favor, si tú las puedes proyectar para que no tengamos problemas. Claro que sí. Yo voy aquí a... En el tercer slide que dice contexto de seguridad. Perfecto. Perfecto. Contexto. Voy a compartir entonces mi pantalla y para que podamos ver. Ok. Acá está. Y... Y...